¡TURBO FOSSTONE! ¡Poder! ¡Honor! ¡Rasgos de quien lucha con respeto! ¡Ah caray esos güeyes! ¡De repente se sale cada cabrón en la calle que dices que tranza! Creo que no nos conocemos. Lo hacemos hoy, en el campo de batalla. Ambos hemos derrotado a numerosos rivales y viajado a Yende. ¡Batámonos pues! ¡Ah! ¡Tranquilo mi amigo! Creo que alguien no durmió bien la siesta, ¿eh? Porque vienes muy, muy, este... Muy alebroso, muy locochón, ¿eh? ¡Hacéase a un lado! No hay razón para la disputa. La disputa en sí es razón suficiente. Hoy pondré a prueba vuestra audacia. ¡Cuando gustéis! ¡No te estoy diciendo que después, chingado! ¡Y tú te pones bien loco! ¡Te digo que de repente se parecen, güey, así por la vida! ¡Vaya cabrón! ¡Pete, pete, pete! ¡Ay! ¡Bajo de tu pincha madre! ¡Ví tu asquerosa... ¡Tu asquerosa intención, perrito! ¡Guanta, guanta! ¡Toma! ¿Y tú vas a defender en el cráneo? Pues ahí está. Te vas a comer todas las palas en la cabeza. ¡Mira nada más! ¡Ya se quedó trabado el güey! A menos que ahorita saque como sus pinches rayos. ¡Pero ve! ¡Está bien pinche tranquilo el güey! ¿Y así se está yendo? ¿Así, carnalito? ¡Achí, cómo no! ¡Mira nada más qué buja! ¡Qué buja! Acabamos de aprovechar con un demonio. ¡Mira nada más! ¡Adiós! ¡Qué loco! ¡No sé si así era ese güey! ¡O qué tranza! ¡Pero haylo! ¡Lo trabamos a la vieja usanza! ¡Chingada madre! ¡Vuestros recursos son tan vastos como imaginaba! ¡Seguiré vuestras cuitas desde las sombras! ¡Hasta la vista, Shovel Knight! ¡Pues qué buena onda y qué chafa la ves y ve! ¡Me dejó el puro varísimo! ¡Ya nada más! Nunca había sido tan fácil tener dinero, muchachos. ¡Nunca había sido así de sencillo! ¡Sí, va a ver qué onda con estos! ¡Mira, está la onda voladora, que es máquina voladora, nido de Propeller Knights! ¡Y también está... Torre mecánica, cubil de Tinker Knights! Creo que toca este, ¿no? Tinker Knights. Pues vayamos, vayamos a ver qué onda. ¡Oh, espérame, tengo dinerito! Podríamos ir al pueblo, ¿no? A ver qué onda, a ver qué nos compramos, muchachos. ¿Qué tal si sale algo bueno? Bueno, algo así como... Pues... ¡Algo bueno! A ver qué demonios. Ya vimos que estos carnalitos venden tanto poderes como... Ya ven, a ver. Acaba con los montículos con un solo y poderoso movimiento. Si estás a tope de vida, lanzarás chispas por el sol... ¡Ah, este está bueno! ¡Pérame! ¡Deja a ver cuánto cuesta una armadura! Y si no, nos llevamos ambas cositas. ¡Andamos de shopping, muchachos! Estás en el yunque volador. ¿Queréis mejorar vuestra armadura? ¿Habéis menester de forja? Soy vuestro hombre. ¡Ah, si nos alcanza, muchachos! Seis mil y seis mil y la armamos. ¿Por qué esta? A ver, sacrifica algo de protección a cambio de más magia. Nah, 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 este está bueno. Ejecuta dos caídas de pala consecutivas para desatar una poderosa descarga. ¡Ándala, hocha! También este cuesta seis mil, ¿verdad? Muy reforzada, los golpes enemigos no te hacen retroceder, pero el problema puede ser frenar. Esta me da de escondianza, la verdad. ¡Esta! Esta blanquita se ve... O plateada, no sé. Se ve con... Con madre, muchachos. ¡Mira nada más! ¡Qué mucho estilo, caramolas! No, no, espérame, déjame ir ahora por power. ¡Mira nada más, qué bonito! Sí, por favor, mejore mis habilidades. Esta. Me va a quedar bien pobre, pero esta, chingues. Esto qué es, quién sabe, pero venga. ¡Uh, muchachos! Fueron testigos del poder, del mismísimo poder que nos otorgaron los forjadores estos. Vamos ahora sí, a por ellos. Por el nuevo Tinker Knights. Es hora de cavar. Eso es todo. Lo que les decía, me recuerda un chingo a Mega Man, muchachos. Pero un chingo. Siempre hay como que esa onda... Supongo que... Espérate, denme cositas, porque necesito dinero, porque vine bien pobre. Espero no perder mucho, porque si no, valimos madre. Se ve bien matona, ¿no? Nuestra nueva armadura, muchachos. La verdad... ¡Ay, mira, pinche rata! ¡Qué peón! Se desmayó bien feo. Se ve bien buena nuestra pinche armadura. Mira nada más. ¡Ay, ay, ay! Espérate, esa rata se... ¿Se emocionó cuando venía? ¡Joder su madre! Allá vamos, allá vamos. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Aunque esto de las... De las... Bandas, este... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Esto de las bandas... ¡Ah, chinga! ¡Oh, mira nada más! O sea... Es que no había entendido bien lo que hacía mi armadura. Pero si doy dos golpes, quedó cargadito. Bueno... Y el golpe... Certero. ¡Ah, ja, ja! Aguanta, aguanta. Es que son 200 bar, muchachos. ¿Ustedes no se pararían por 200 porlacos? Pues ya vieron que yo sí. ¡A pescar! ¡Es hora de pescar! Vamos a ver si es algo bueno, algo útil, algo sabrosongo. Porque necesito dinero, necesito todo. ¡Ay, el tronchanzana! No sé si tengo... Vaya, pero no, no, así vienen llenitos. Ni modo. ¡Qué bueno que vengan! ¡Ay, ya la madre, la madre, la madre, la madre! Aguanta, aguanta. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, hijo de desmadre! Ni modo, será para la otra. Lo bueno es que los tengo llenos. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Azul y amarillo. ¡Epa, el demonio! ¡Ah, allá arriba había algo! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ah, viento, se jode! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira nada más! ¡Nos íbamos a ir sin ese regalito! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, eso! ¡Venga! ¿Cuánto nos toca? Un barito, ¿eh? Casi unos cuantos miles ya llevo de la ganancia de este nivel, al menos. ¡Qué buena onda! ¿Me vieron, muchachos? Siempre ser observador trae sus beneficios. Ahora vamos, adelante. Les decía, les comentaba, me recuerda mucho a Mega Man. Mega Man es uno de los juegos que siempre me ha gustado. Pero, ¡ay! ¡Chin fantasma madre! No te había visto. Este, pero... Ah, caray. Pero, pero... Por abajo, farsa, ¿no? Supongo. Vamos. Este... Pero son de los más... ¡Ay, cabrón, chingada! ¡Ay, pinche fantasma, carajo! ¡Oh! ¡No! ¡Espendejo! ¡Ay, güey! Sentía que me mataba. Pero son de los juegos más difíciles del pinche Mega Man, muchas chingadas. Y la verdad, yo cuando niño, cuando tuve la oportunidad, sí fue una... ¡Oh, pinche fantasmita! Ya está. Ya está, ya está. Entonces, retornamos al control de la situación. Espérame, déjame chingar a este, güey. Eso de que me estén pegue y pegue no me gusta. Pero sí, muy difícil. Este está lo que les comentaba antes. ¡Ay, cabrón! Es que es su pinche boomerango. ¿Qué carajos? ¡Aquí está maña muerte! Cuatro vientos. Cuatro, ¿eh, muchachos? Recuerden. Cuatro pinche golpes a estos cabrones. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uy, millenarito! Arriba o al lado, arriba o al lado. A ver, vamos a ver acá, a ver qué pedo. ¡Ah, sí! Este es el extra, el bonus. No, 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 fantasmin. No seas mamón, no seas mamón, fantasmin. ¡Hijo de tu, güey, chingón! Por poquito me madre esa cosa. ¡Ay, no seas mamón! ¡Ah, maldita rata! ¡Maldita rata asquerosa, chinga! Pero vean cómo, cómo se pinche... Este fantasmin es así como lo que es chinga, o sea... ¡Ay, qué peso de mamón! Otra vez ustedes chingaban. Este, ¿se emociona la maldita rata cuando me ve? ¡Ah, chinga, que hay algo! ¡Yey! ¡Ajujiro! Eso me hubiera servido después. Venga, venga, perrito, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡No seas pendejo! Abajo, abajo. Ahora tengo a los dos, ¿ah? Sí, ahora. Más papita, más papita. Vamos. Estamos... ¡Ah, no, pero ya lo agarramos! ¡Ya vamos al demonio! ¡Ya vamos al demonio! Ya tenemos la pieza musical esa. ¡Ah, caray, qué es eso! ¿Qué es eso, muchachos? Es como la... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, la madre! ¡Puro pinche secreto, secretoso! ¡Oh, maldito! Estos güeyes antes ni me pegaban y ahorita ya son clientazo de ese cabrón. ¡Clientazo, eh! ¡Ay, cabrón! ¿Vera por aquí? ¡No, vamos a por allá! ¡Chinga! A ver, ven aquí tú. ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que está lleno de piquillos, de piquillos. Vértebra, vértebra. ¿Cómo puedo matarlo desde aquí? Es que esos son castrosos como el demonio. A ver, ven. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, sí, lo puedo pegar! ¡Estás, cabrón! ¡Te estás gastando mi magia! ¡Acércate! ¡Cingada madre! Ya me hizo enojarme. Ya me hizo enojarme. ¡Ahí está, no! ¡Chinga! ¡Tanto pinche tiempo! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Bueno. Es baritos. Pero me refiero que me va a volver a aparecer ese cabrón. Ya ni modo, ya ni modo. Vale la pena por este... este barito que me estoy encontrando. ¡Dame dinero! ¡Ahora es el cobrecito de Chester! ¡Venga, dame las ofertas! ¡Julio regalado! ¿Cómo chingados no? Puedo creer, claro. ¿Qué dice? Salvo obstáculo. ¡Ah, no, no me alcanza, güey! ¡Vértebra! O sea, esa madre... ¡Ah, vale, 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 vale! Pues déjame ir a ver qué tranza. No tengo nada nuevo. ¡Vayos! Tengo que ir por dinero. Necesito... Solo si alcanzara esa madre... ¡Ajá! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¿Con qué otro puedo hacer? ¡Ah, el de este! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Demonios! ¡Qué pinche... ¡De suerte, carajo! ¡Qué suerte! Necesito unos... 400 morlacos más y regreso! Ahora tengo que ir a hacer dinero. ¿De dónde saco dinero, muchachos? Díganme. Soy un caballerito. Solamente tengo guapura. Pero dinero... Me lo acabo de chingar. Lo traigo en mi armadura. ¡Ya deja de pegarme! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡A ver! Podré ir a hacer dinero y regresar porque... Esa madre es muy útil. A ver, ¿con esto creen que tenga? ¡Ay, espérame! ¡Oh, yes, 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 yes! Por el pedo regresar, muchachos. Sí, sí puedo, sí puedo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, por poquito! ¡Carlet! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me mato! ¿Dónde está? Es que esas chingaderitas como... ¡Joder! ¡Vamos a... ¡Ay, güey! Voy con... ¡Ah, las madres! ¡China! ¡Ahora te regreso, te regreso! ¡Voy con el cambio exacto, muchachos! Me siento como cuando iba a la tienda, así de que... A ver, me falta un peso, señor. Se lo paso después, ¿no? Porque sí. ¡Ya llega Chester! ¡Chigacho! ¡Miche Chester! Ya van como mil cosas que le compro al cabrón. ¿Y no me puede hacer un descuentito en esta madre? ¡Ve, 68 pesos! ¡No me chingues! ¡No me chingues! A ver, ¿cómo está este pedo? ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! O sea, hace plataformas. ¡Qué buena onda! ¡Mira justo lo que me faltaba hace rato! ¡No! ¡Me hubiera quedado corto también! ¡Qué pinche chafes! A ver... ¡Oh! ¡Vértebra! 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 ¡Vér... ¡Vér... ¡Ah! ¡Su pinche malta peligrosa esa madre! ¡No pensé que se fuera a mover! Pensé que tenía que ir aventando... ¡Ah! ¡No seas peteo chingada! ¡No seas peteo chingada! ¡Yo gastando! ¡Ah! Bueno, aquí está, aquí está. ¡Tranquilos, tranquilos! Ya estaba ahí mentando... ¡Todo! ¡Ah! ¡Que lo chingada! ¿Era por arriba, verdad? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. ¡Ay! ¡No seas mamón! Ahí está. ¡Venga! ¡Opa! ¡Eso! ¡Opa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pintense pinches pistolitas del Nintendo! ¡Ah sí, cabrón! ¡Qué es esta mamá! ¡Esperrón! ¡Ay! ¡Me había dado con puros... ¡Puras ráfagas! ¡Qué mala onda! ¡Pero ya está! ¡Ya está! Ya estamos del otro lado. Ya vimos que esta madre es del diablo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Opa! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas mamón! ¡No seas pendejo! ¡No seas mamón! ¡Implícita encargo! ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Quítense porquerías! ¡Hijos de esos malditos! ¡Es que no se quitan esas madres! ¡No se quitan! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Corre! 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 ¡Vamos a lo chino! ¡Ay, güey! ¡Dios de mi vida! ¡Vientos! ¡Pinche! ¡Ah, caray! ¡A ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Vamos a la escalera! ¿O por allá también se puede? ¡A ver escalera! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Vientos! ¡Vientos! Ahorita el dinero ¡Uf! ¡Es necesario! Necesito mi power up, ¿verdad? Si no, no lo voy a lograr A ver cómo va a estar este pedo, muchachos Creo que debí aprovechar, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra! ¿Cómo chingada? No tengo paredes ¡Puedo entrar al cielo chingado! Vertebra Pues se me hace que voy a tener que usar otra Porque si salto muy fuerte ¡Ay, cabrón! No usé toda Pero bueno, ya estamos del otro lado Ya tenemos la de esta mágica Digo, la... Sí, ustedes me entienden La nota musical esa, vaya Vertebra ¡Vertebra! ¿Qué pasó aquí? Yo me he hecho a correr Porque aquí da un chingo de miedo Aguanta, 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 aguanta ¡Ey! ¡Ey, papu! ¡Papu! ¡Papu! ¡Hijo de la rechinga! O sea, ¿hoy es el día del pinche fantasma castroso? ¡Oh, qué chingados! ¿Eh? Malditos fantasmas Te voy a... Vas a plañir Y te vas a ver ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué chingada madre! No puedo ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡No más! ¡Inmontalo! ¡Qué chingada! Ahí está ¡Ah, maldita rata de... ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡Ven, perro! ¡Ven, perro! ¡Déjense venir! ¡Déjense venir! ¡Quién sea! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, perro! ¡Wey! ¡No más! ¡Me encerraron! ¡Me encerraron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el fantasmita! ¡Cabrón! ¡Ándele! ¡Sáquese chingada madre! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Ah, se detuvo, se detuvo! ¡Vamos a tratar de darles en la madre, monstruos! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ah, este güey aplica la chida! ¡Aplica la ninja! ¡Opa! Bueno, valió la pena. Valió la pena darles en su madre. Vamos a ver cómo nos toca. ¡De a cómo nos toca! ¡Ah, le pinche ratita! ¡Tú me la debes, cabrón! ¡Ay, qué es el señor! ¡Checkpoints! ¡Ah, cabrón! No te digo, Ando, pero... ¡Fire! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un pollito, por favor! Si no es mucha molestia... ¡Regálame un pollito! ¡No sean malos! ¡Van a ir por la magia! ¡Y bajo! ¡Cíngale! ¡Subo o bajo! ¡A ver! ¡Vértebra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡A lo mejor! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Ja, ja! Dijo, no me voy a ir sin darte en tu pinche madre, cabrón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene que haber algo bueno! ¡Si no, ¿pa' qué vine? ¡So, eso, chingado! Ando muy explorador, ¿no? En este capítulo. ¡Está bien, está bien! Necesitamos cositas, muchachos. Y si no coleccionamos, ya vimos que nos podemos perder de cosas. ¡Ay, cabrón! ¡Está muy profundo este pedo, ¿no? ¡Eso! Si sabemos que nos podemos perder de dinero, de power-ups, tenemos que mejorar nuestras cositas, muchachos, porque yo siento todavía... ¡Ah, caray! ¡Me voy a ir! A ver. ¡Ah, mira, hay otro! A ver, vamos a ver si nos podemos chingar desde aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y! ¡Eso! ¡Ya uno menos! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Bichos tranquilitas andan haciendo su chamba, pero de 10, eh! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Vamos aquí para ganar, muchachos! ¡Para ganar! ¡Ah, mira! ¡Ya está! ¡Perfecto, chingado! ¡Llegamos a donde teníamos que llegar! ¡Y ve! ¡Nos ahorramos enfrentarnos a ese güey! ¡Qué buena onda! Porque sí, sí traigo poquita... ¡No, macias! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡No te muevas, güey! ¡No, no, no! ¡Vertebra, vértebra, 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 muchachos! ¡Me desespero un chingo que camine esta madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas a morir, cabrón! ¡No te vayas a morir! ¡Porque estamos muy cerca, supongo! ¡Asegurando las cosas! ¡Aguanta, aguanta, 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 mijo! ¡Aguanta! ¿Cómo llego allá? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Aaah, el dinero! ¡Uy! ¡El dinero me andaba! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Ah, se detuvo esa madre! A ver, espérame, espérame, como que ahí se ve sospechoso. ¡Oh, oh! ¡No, no! ¿Por qué te la andaba calabaciendo? ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto, perfectoso! ¡Vamos a darle átomos! ¡Espérate, espérate! ¡Tenemos que conseguir alguna cosa! ¡Pullero! ¡El Pullero me está apoyando! ¡Y toda la onda! ¡Vamos a darle! En sumáis, creo que ya llegamos a lo bueno, muchachos. Creo que... ¡Sí, pirulí! ¡Vamos a ver! ¡Tinker Knights! ¡Ah! ¿Sois vos quien causa tamaño estrépito? ¡No puedo ni pensar y tengo tanto trabajo! Está muy chiquitín, ¿no? Está como de mi vuelo. ¡Trabajad! ¡En dejarme pasar! ¡Liliputiense! O sea, le está haciendo chiquitín. O sea, se está burlando de su estatura. Y realmente no está tan chaparrito a comparación mía, ¿eh? ¡Tenéis la lengua larga! ¡Al feñique de oljalata! ¡Ojalata, ojalata! ¡Os voy a enseñar! ¡Déjese venir, pinche chingaderita! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Va a ser el... ¡Va a ser el duelo así! ¡Ay, cabrón! ¡Aún así me está rompiendo mi madre! A ver, aguanta, aguanta. ¡Hijo de la rechidosa! ¡Me va a madrear este güey! ¡Esta pinche chingaderita! ¡Ah, qué pinches llaves, cabrón! ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah, no! ¡Me rompe mi magia bien feo! ¡Está bonita la pinche canción! ¡Ya se va a morir, ya! ¡No manches! ¡Ese ha sido el jefe más... ¡Oh, oh! Creo que no tenía que hablar, muchachos. Creo que no tenía que hablar. Estoy casi... Sí, a huevo, amor. ¿Por qué chingados hablo? ¿Por qué chingados hablo antes de tiempo, cabrón? ¡Mira esa pinche... ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah, ay! Me puso escaloncitos el cabrón. ¿Y ahora qué ch... ¡Ay, pendejo! Tengo que saltar ahí, idiota. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahí! ¡Ay, pendejo, otra vez! ¡Muele! ¡Eso, eso! La vértebra así está pelado y sin subir a cada pinche rato. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ále, perro! ¡Ah, shit! ¡Me caí! ¡Corre, corre, 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 corre! Con que no muera, con que no muera, un chancho, que pinche coraje empezar desde el principio. ¡Ah, pendejo! ¡Ále! ¡Ále, perro! ¡No! ¡Ay, guau! ¡Guanta, guanta, guanta, guau! ¡Manta, pinche viejo loco! ¡Ay, este güey! ¡Me pone de nervios! ¡No, seas mamón! ¡Ahí estoy, 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 ya! ¡No seas pendejo! ¡Ay, andy, viene, pinche! ¡Este protegido, este cabrón! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Órale! 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 ¡Muerte ya, cabrón! ¡Ole, falta un chingo! ¡Ya tenía un ratote ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Aguese, aguese, aguese! ¡No te tiren, porque si no... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Voy aquí, voy aquí, voy aquí contigo, papá. Voy aquí contigo. ¡Órale! ¡Órale, mi toco! ¡Ya está! ¡Ya está a punto, ya está a punto, ya está a punto, ya está a punto, ya está a punto! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver si no me saca otro pinche robot, el hijo de la... ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya estamos festejando la victoria con un demonio! ¡Seberle! ¡Seberle! ¡Vamos a darle átomos de una vez! ¡Qué bonito! La neta, estuvo buena la pelea, ¿eh? Yo ya andaba de boca floja diciendo así como de rayos, ese güey. ¡Qué fácil estuvo de manias! Y resulta que era un cabroncito. ¡No manchen, muchachos! ¡No manchen! Muy buen nivel. Bastante, bastante movidito la onda. ¡Uf! Y lo logramos como todos unos campeones, muchachos. Yo creo que con este dinerito vamos a ver qué demonios podemos conseguir. ¡Pero hasta aquí vamos a dejar este video! ¡Suscríbanse si llegaron hasta aquí, muchachos! Y cualquier cosita que les haya gustado, denle su buen like. Y ya estamos. Miren, miren, no les viento, estamos ya a punto. Es uno, dos. Y bueno, no sé qué haya más para allá. Pero bueno, ya estamos cerca. Entonces, muchachos, nos veremos en un próximo capítulo de Shovel Knights. A ver qué nos depara el destino. Yo soy Chad. Bye. Y... 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 Y...